Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel Cantemos al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Cantemos al Señor Pues ha hecho maravillas La tierra entera Contemplado La victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con júbilo Aclamen con júbilo Cantemos al Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor Aclamen con júbilo Cantemos al Señor Cantemos al Señor